mi líder pero es que lo que le pasa a mi líder que lo veo como cabizbajo como triste líder usted no sabe que la novia que yo tenía me dejó porque yo estaba casado líder y su esposa se dio cuenta no ya no te dio cuenta pues váyase para su casa con su esposa tranquilo lo que pasa que ya no me quiere porque ya se dio cuenta que yo soy viudo pero yo no sabía que usted se le había muerto una esposa y de que se murió mi esposa se murió porque se dio cuenta que yo tenía una familia con cinco hijos líder pero usted está peor que mi bisabuelo con 24 hijos pero usted es mi líder es verdad usted es mi sangre verdad que claro que yo soy su líder usted puede contar conmigo para lo que sea entonces no le cuente nada a la hermana suya que yo estamos hablando mi líder mi líder le evoluciona cuñis me vino a buscar mi novia líder no me vino a buscar a mí pero agarra ese de esto mi líder el pariente playstation habrá señales papo tico te acuerdas que yo te dije que estaba saliendo con un hombre yo le dije que tú estabas loco por un playstation y él me dijo que cuando te vea te lo iba a regalar la vida bendición ay llegó mi niño cansado de la escuela mami dieron más clases mire la neurona la tengo que ay si yo sé mi niño te guardé tu comida y tú sabes porque yo sé que esas neuronas necesitan energía wow gracias mami gracias tengo un hambre sígame diciendo directora le decía que hace cinco días expulsamos a papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme oh ya veo ya veo no se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta papotico abre el postre por favor pero que tú me guardas de postre no madre que yo le saca la información al mío sí sí clave ando vuelve en un parque jugando vaquebol y echando los pasacitos a pelear que te calles cállate ya veo ya veo lo vemos en el bingo yo no se preocupe que yo la veo en el bingo que el bingo le guarda yo a papotico ahora no no mami tranquila mami déjame explicarte ay papotico mami déjame explicarte mami y sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo ahora sí amor estoy ready para ver la película por fin mi amor que película tú quieres ver la que tú quieras mi amor dime en serio pues mira yo creo que esa se le duele mi acción no mi amor que no me gusta entonces vamos a ver transformer que transforme eso significa que se transforman eso es demasiado fantasía mi amor vamos a calmar no tú me dijiste vamos a ver la que yo quiera mi amor la que tú quieras menos de acción y fantasía por favor bueno está bien entonces vamos a una de terror mi amor de terror esta hora pues yo no dormí ah no mi amor espérate espérate mira 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 no vamos a durar la noche entera en esto yo le voy a dar botoncito que está aquí entonces cuando tú veas una que te guste tú me dices que sí ok papi está bien no 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 esa 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 no tampoco 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 no 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 por fin dios mío vamos a una película oh oh no 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 a hi es baja. Tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo. Tenemos que reanimarlo. Si no me dices qué pasó, no voy a poder reanimarlo. Hora del deceso, 4.30. Causa de muerte desconocida. ¡Coño, líder! Pero si a mí se me acabó el papel, ¿cuál es el problema de que usted me preste el suyo? Casi, casi me entierran. Siempre es lo mismo, cómprate el tuyo nuevo. ¡Líder, pero ven acá! ¡Líder, pero eso son 25 pesos! ¡Ah, coño, pero cualquiera se muere de eso! Increíble, que lo único que te pedí no lo pudiste hacer, papotico. Cuando yo llegue, no me guarde nada sucio. Mami, pero es una cuchara. No me importan tus excusas, te me traen que en tu cuarto sin Nintendo y sin el celular ese. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso es lo que pasa. mami tenía miedo y se me fue la mano con la puerta se te pasó la mano ay dios mío a mí también se me pasó la mano líder no se olvide de esa maleta que la dejamos en el hotel claro que tengo que estar pendiente de la maleta líder no se nos pueden olvidar esa maleta líder tranquilo llévese de mí yo lo tengo en la cabeza está bien confía en usted líder lo estoy viendo muy despreocupado faltando horas para coger el avión y no hemos buscado esa maleta líder pero cójalo tranquilo mi líder porque la maleta está en mi pasaporte están los pantaloncillos mi pata de dientes el perfume los líder adivine no me diga se le queda en la maleta eso yo lo traje está allá abajo fue la mujer de nosotros que se quedan para mí no puedo creer que no dejaron no mira me yo los mato estoy cansada de esperar hay papotico bájame ese radio que estoy manejando y no veo mami pero que tiene que ver la vista con los oídos papotico cuando yo te diga algo no me responda ya no es malo voy a subir mami pero tú quieres que no matemos no me vuelve a hacer eso para no darte un chancletazo ay papatico te voy a dar un chancletazo para que yo vea de nuevo yo solamente quiero saber para dondeharmonos que tu crees que estas Pa' la calle con mis amigas O sea que tú vas a salir conmigo aquí Claro que me voy contigo sin ti Oh Pues ella quiere que yo use el palo No, no, con palo de dólares, no Es verdad, el palo no Mejor te voy a marchar Tu haya sanitaria Periodo ¿Cuánto tiempo? Tranquila, yo te protejo Camina Lidl, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Escena! Nosotros acabamos de limpiarte piso Y ese piso No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Lidl Lidl, Lidl ¡Ay, mujería! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Vámonos, Lidl! Lidl Lidl ¡Mira para abajo! ¿Cómo así, Lidl? ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! ¡Ay, yo, Ale! ¡Aún no lo dejas salir! ¡Un manito odio que está a casa! ¡Esta juventud nunca aprende, comadre! ¡Sí, comadre! ¡Pero es tan creativo! ¡Por eso es bueno siempre andar con su piso! Pero le falta, le falta sopita y pollo. Mi líder, mírame. Escúseme, mi líder, mírame, pero la sopa está un poco espesa. ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder, que eso con un poquito de agua se arregla. Espérese, que le falta un poquito más. ¡Guau! En el punto, mi líder. Qué bueno que le haya gustado. ¡Eh, mírame! La sopa está un poco caliente. ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo. ¡Guau! Pero mírame, escúseme, la carne se me puso un poco dura. ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores, ese problema se lo resolvemos ahora mismo. ¡Guau! No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes. Y la menta para el aliento. ¡Guau! ¡El mejor restaurante, viajero! ¡Fue lo pronto! ¡Hay que venir para este restaurante, la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Bebé, ¿tú me puedes ayudar a hacer algo, por favor? Mami, ¿en serio? ¿Tú no puedes hacer nada sin mí, jajalo, tú? ¡Ah, pues yo no sirvo sin ti, ¿verdad? ¡Yo soy una mierda, gente, ¿verdad? ¿Tú sabes qué? ¡Comete tu mierda de juego! Mi amor, déjame ayudarte. ¡No! ¡A mí no me ayudes, que yo la abro sola! Mi amor, te estoy viendo que estás pasando lucha, déjame ayudarte. No, yo te voy a enseñar que yo la puedo abrir. No, mi amor, ya te está pasando. Déjame ayudarte, por favor. No, yo la necesito. ¡Tú ayudas! ¿Y tú sabes qué? Hasta la semequitate. ¡Eso no puede estar tapado tan duro! ¡¿Qué?! ¡Yo te voy a decir que la viera! ¡Tú le ahorita sí que dañe ahora! ¡Dame! ¡No, papatico! ¡Tú te lo dejas perder! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo veo, papatico! ¿Dónde está? ¡Mami, está ahí abajo la cama! Papatico, estoy buscando abajo la cama y no lo veo. ¡Yo lo vi cuando se cayó abajo la cama! Papatico, que no está aquí. ¡Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¡Mami, no mentiras! ¡Estás relajando! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo se puede relajar contigo? Papatico, lo único que hay aquí abajo de la cama es ese vago que me está viendo. ¡Ese vago que está ahí! ¡No, mentira! ¡Sí, ven a ver lo que está aquí! ¡Ven a verlo, ven! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Yo te dije, mami! ¡Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche y me estaba haciendo coquillita! ¡Míralo ahí! ¡Es que tú no me crees, mami! Yo le tengo un regalo, mire, para que me lo fríe, ¿oíte? Te lo voy a dejar ahí para que me lo fríe, porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada, ¿oíte? ¡Míralo ahí, empieza! ¡Empieza! Lo primero del mes se paga la renta, porque tampoco tú vas ahí abajo, chupando aire, oíte, sin hacer nada aquí. Hoy, lo primero del mes se paga la renta. ¡Charlatán! ¡Buenos vecinos! ¿Qué se le ofrece? Oh, yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi, a ver si esto me podía pasar su contraseña. Claro, mi líder, claro, pero mi wifi yo no lo doy gratis, que tiene que darme 20 dólares. Claro, pero me puede acompañar el banco, porque no lo tengo arriba el dinero. Claro, el banco, yo lo acompaño, lo acompaño, vamos, vamos, vamos. Oye, pero ese banco tuyo sí te aleja. Tranquilo, ya llegamos, siéntate. Ya que estamos en el banco, toma, tus 20 pesos. Sí, pero espérate, que yo no sé si estos 20 pesos son originales. Sí, son originales. Son del banco. Aquí está su wifi. Coño, ¿y ahora cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow, se le hizo la puerta! Gracias, mi líder. ¿Qué pasó? Señor, se está yendo sin pagar. Oh, oh, sí, ¿cuánto es, cuánto es? ¿30? Sí, sí. Tengo 40, ¿tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto. ¡Wow, 10 exactamente! Gracias, gracias. ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe, ¿me puede devolver a mi esposa? Chichita, busca tu marido. ¡Oh, baby! Sí, pero que no se olvide la suya, que estaba en mi casa. ¡Papi! ¡Pero mi amor! Gracias, vecino. No hay de qué, vecino. ¡Vámonos! ¿Tú te piensas pasar el día entero en... Ajá, chateando y cagando. Ajá, variando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. Voy a llamar. No, mi hijo, esta basura yo te la boté y te cociné. Mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidad, eh. Ya tú eres un hombre, te vi trabajando, lo tenía calladito. De ahora en adelante, tú paga. Paga, paga. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, era las 7. ¿Cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. Ay, Dios mío, pero ¿cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser a las 10 de la noche si afuera en el día todavía. No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar 7 años. Mami, échale un ojo al del internet y yo. Mami, échale un ojo al del internet y yo. Mi amor, si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo. No te pases de ver. Papotico, tú lo quieres. ¿Y por qué tú no lo quieres, Papotico? No sé, cambié de opinión. Se te cayó en el piso. No. ¿Para cumplirte? ¿Qué no? Yo he visto eso en YouTube, tú le pusiste pata de dientes en el medio. ¿Tú la quieres porque si no lo vas a botar para basura? ¿Te lo vas a comer o no te lo vas a comer? El que se comió el último lado de su papá que se atenga la consecuencia cuando el... ¿Cómo está usted, doña? Yo quería preguntar a Bessy. Si... Usted sabe que los amigos duermen en casa y cosas así, que me van a dormir en mi casa. Yo quería saber si Papotico podía dormir en la casa mía. Entonces, ¿qué me estás diciendo a mí? Que Papotico no tiene casa. No. Papotico tiene su casa y yo tengo la mía también y me voy. Pase buena. Entonces, ¿tú no tienes casa? Yo te extrañaré. ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿tú crees que yo nací ayer, Papo Pío? Ay, Papo Pío, tu habito la llave mía, que tengo que salir para una diligencia y tengo dos horas buscándola. No, pero si la encuentro, ¿qué te hago? Era relajando, yo no la he visto. ¿Ustedes creen que van a volver a uno? Porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa y no se desubica. Uno se desubica porque dime tú. Mira, ahora no encuentro yo esta llave y busque esta llave. Yo con esta cartera tiene cosas. Porque cuando yo me muera, yo voy a ver que ustedes van a hacer. Porque ustedes no me van a volver a un camino. Ustedes a mí no me van a volver a un camino. Yo no encuentro esa llave por ningún lado. Ay, Dios mío. ¿Cuándo habré puesto yo esa llave? Ay, Dios mío. Llave difícil de encontrar esa. Ay. Aquí, no, 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 Papotico. Mira, ese desorden que tú tienes en esta casa, tú vas a tener que pararlo. Porque mira, ahora no encuentro yo esta llave. Dios mío, mira, el swap aquí. Pero la llave no, la llave no. Ah, mírala aquí, mírala aquí. Me voy, ya tú sabes. Me saca la carne de la nevera. Oíste, que cuando yo venga te doy congelada. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son. Toma. Es una licuadora. Papo Tico, el cuello mío no es de hierro. No, 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 no. Los 종os dejan la puerta abierta. Y eso se le van a llevar todo. Qué seguridad es aquí. Viene, viene. Ay. Doña. Doña. Se acabó el vaporú. Se murió don Francisco. ¡Allí! ¡Allí! se murió ahorita lo que pasa muchachos hay una bulla de allá arriba se murió como que mami se murió loco loco coge ese control apaga el televisor lo que termine con la tóxica pero yo no vuelvo más con ella ya sé lo que tú tienes que dejar esa típica lo que tú tienes que dejar esa madera lo que tú tienes que ponerte para los tuyos con ella esa mujer es muy tóxica manito loco tú tienes que dejar de contradecirte loco porque siempre la misma mierda lo que esa música no está sonando yo no soporto yo no voy a hablar con ella yo voy a hablar con ella después no me estoy diciendo consejos ni que te hagas que aconsejame que la mujer mía que me tiene cansado porque siempre es la misma mami vuelve conmigo mami pero John tú tienes razón yo no voy a hablar con ella ya yo no voy a hablar con ella ya yo no voy a hablar con ella ya manito mala mía nos vamos de una última oportunidad oíste sí yo quiero que tú me llames hijo de tu madre bigote esos recibos de la luz están llegando caro papotico nada más quiere estar tiqui 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 en el nintendo eh mami puedo ir a la casa del amigo mío pregúntale a tu papá pero papi está aquí al lado tuyo yo soy ciega papotico papi puedo ir a la casa del amigo mío pregúntale a tu mamá papi mami está al lado tuyo y me acaba de decir que te pregunte a ti mami puedo ir a la casa del... tu papá que sabe ok no hay que llegar a la agresividad vamos a calmarnos miren papi mami puedo ir a la casa del amigo mío y ahora porque ninguno de los dos me responde ay que tú no preguntaste a los dos y solamente tú no puedes preguntar a uno solo pero me van a responder verdad si claro claro que si ok papi puedo ir a la casa del amigo tu mamá es la que sabe ustedes saben que ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya ya ok ganaron me quedo en la casa y hice un presto hice un presto tu te cansas de hacer esto jamás es que esto nunca se hace aburrido jajaja mami mami ven a verte mermel igualito a ti deja ver esta divertido toma esta bien mami ahora enséñame lo que tu busca en internet papo chico que tu haces aquí afuera y no ha botado la basura botando la basura yo no te vi como que tu no la viste la acabo de bo me esta viendo la estoy sacando me esta viendo mami tu no piensas botar la basura coño papotico ponme tu tela y regresa otra no no señor papo chico pongo tu tela sin regreso otra no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si a todas las fiestas que quieras Hazme la llave a tu auto Ay cariño no puedo creer que no tengas nada Que aburrido eres Cabrón si yo no tengo ningún amante Ese pendejo de Miller Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? Una play 6 Pero si esa ni existe A ver pendejos corranse yo voy primero Voy a probar este Esto es agua No es agua eso Ah no? A ver de nuevo ¡Mamá! ¿Van y llevaste al borracho? ¡Réndate boludo! ¡Ya tenete arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! Yo te juro que era agua amor Necesito más agua Viejo borracho Bueno ahora me toca a mi Este tiene buena pinta Coca-Cola ¿Qué? No no eso no es co- ¡Proba esos pinche de gato! ¿Qué? ¿Estás segura? No no puede ser hay que comprobarlo ¡Mamá bueno! ¡No! ¡No puedes hacer nada! Estás castigado hasta el próximo fin de semana Y no me discutas ¡Estás listo! Yo quería lavar el baño pero bueno ¡Chao! ¡Mamá bueno! Además de inmaduro, desobediente ¿También eres sardo? ¿Qué? Te dije que estás castigado Vete al rincón y quédate ahí Papá pero yo iba a lavar y ordené a todas las ropas de mi ¡No! Bueno mejor pero a mi ¡Nos vemos! ¡Tonta! ¡Eres tonta Mónica! El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa Para que le levante el castigo La próxima le diré que sí Lo pondré a trapear toda la casa ¡Ay! ¿A mamá puedo trapear? ¡Claro que sí hijo! ¡Trapea todo lo que quiera! ¡Verdad! ¡Pone la pista guacho! ¡Vamos a trapear! ¡No me castiguen! ¡No sea maldita! ¡Quiero estar libre! ¡Tengo una cita! ¡Quiero vivir! ¡Quiero explorar y salir a la calle a jugar! ¡Con los amigos que siempre me dan de tomar! ¡Eso no es trapear imbécil! ¿Y como que tus amigos te dan de tomar? ¡Jubito! ¡Me dan de tomar! ¡Jubito! ¡Nunca me dejas terminar la oración! ¡Cállate mira! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Ponte a trapear toda la casa ya! ¡Dale! ¡Trapear dijiste! ¡Volví a poner la p... Mi mamá cuando llega tarde, mi hermano! ¡Chao! ¡Gracias por traerme! ¡Ah! ¿Dónde carajos estabas? ¡Eso es lo que estoy! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Solo llegué dos minutos tarde! ¡Tú sabes que me preocupo! ¿De qué? ¡De que te roben y te golpeen! ¡Si te pasa algo! ¡Dios! ¡Me muero! ¡Ay mira! ¡Me encontré plata! ¡Esa plata es mía! ¡Era! ¡Ah! ¡Para cuando llego yo! ¡A mamá llegué! ¡Uff! ¡Ay cariño! ¡Llevo hace una semana desaparecido! ¿Dónde estabas? ¡Ah! ¡En una fiesta en Ibiza con unos extraños! ¡En España! ¡Ay pobres europeos! ¿Qué les habrás hecho? ¡Para recuperar un poco el oro que nos robaron! ¡Qué bueno cariño! ¡Compartelo con tu mami! ¡Ven! ¡Tare un tecito! ¡Es cuando llega mi papá! ¡Amor! ¡Está amaneciendo y hace frío! ¡¿Y cuando estabas con tus amigos?! ¡¿No tenías frío?! ¡Pues no! ¡Porque había una mujer que me daba calor! ¡Ay viejo infiel y la... ¡Que te palco! ¡Ah! ¡Te hice abrir la puerta! ¡Ah! ¡Que idiota! ¡Hasta mañana cariño! ¡Cuál horrible! ¡El puro culiante! ¡Te lo comes todo eh! ¡Si no nunca serás tan fuerte como tu hermano! ¡Si te lo comes todo tendrás el brazo como yo! ¡Dios lo eterno más grande! ¡Ah! ¡Mi hermanito tiene musculito! ¡Qué bonito! ¡Qué más bonito y más fuerte que tú! ¡Oh! ¡Enséñale lo que podrá hacer si se come las verduras! ¡Cometelas y hará 50 lagartijas! ¡Mírame a mí! ¡Yo hago 200 con una mano! ¡Esfuérzate más idiota! ¡Si te lo comes todo podrás levantar mucho peso como yo! ¡Yo lo levanto con una mano! ¡Esfuérzate más! ¡Si te lo comes todo podrás levantar mucho peso como yo! ¡Si te lo comes podrás caminar con las manos! ¡Mírame! ¡Yo camino con... ¡Ah ya! ¡Déjame adivinar! ¡Con una mano! ¡Naaa! ¡Sin mano! ¿Cómo que sin mano? ¡Mírame como camino sin mano! ¿Sabes qué? ¡Juguemos una pulsada! ¡Ven aquí! ¿Cuándo? ¡Vamos hijo! ¡Es que se come sus verduras! ¿Cuánto te gusta? ¡Comete el mío también! ¡Ah, chau! ¡Así se os lo comien! ¡Es que salió! ¡En serio! ¡Ajá! 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 ¡está sí! ¡EAN! 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 ¡Ajá! ¡EAN! ¡Ajá! ¡EAN! Lo he mandado a llamar porque usted es el mejor arquitecto de todo este pueblo Y necesito que me construya mi castillo pero acá en el aire Yo se lo hago, pero si no lo llega a hacer le va a tocar la pena máxima Iniciemos mañana Está bien, iniciemos mañana ¿Y cómo va a querer el diseño? Quiero la puerta por acá, unas escaleras por acá y por allá quiero una piscina Perfecto, entonces mañana me tiene listas las piedras por allá, los ladrillos por allá y el agua por acá Y usted es idiota, ¿cómo va a creer que le voy a tener ladrillos por allá, agua por allá, piedras por allá? Eso es imposible Entonces no sea estúpido ¿Cómo va a creer que le voy a construir un castillo en el aire? Cuénteme su problema Fíjese doctor que me duele la cabeza Lo voy a revisar Inhale, exhale ¿Qué tengo doctor? Necesito una muestra de orina ¿Y eso para qué? ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Usted? Y necesito una muestra de heces ¿Qué? ¿A quién no me va a caber? ¡Apúrese! ¿Y cómo hago? Váyase Doctor, ¿tiene palillos? ¡No! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Pura! ¡Aquí está doctor! ¡Apúrese! ¿Aló? ¿Hablo con el señor Atilio? ¿Sí? ¿Esposo de Betty? ¿Así es? Señor, siento decirle Pero a su esposa le cayó un rayo ¡Está lloviendo! ¿Sí? ¡La lupa! ¡La lupa! ¡La lupa! ¡Hijo de puta! ¡Apúrese! O sea que te vas a ir de vacaciones sin mí ¡Sí! Porque ya no te soporto ¡Te odio, loca! Me falta algo ¡La pizza! Irving el mecánico ¡Aquí te hablan! ¡Ya voy! ¿Quién es? Un tal Irving el mecánico ¡Aló! Ahorita voy En cinco minutos llego ¡Amor! Voy a venir noche ¡No me esperes! ¡Vaya! Hombre, tenía que ser Este estúpido Piensa que yo me estoy creyendo Esa mentira De que Irving el mecánico Me está llamando Yo sé de que tiene otra Y le apuesto así Para que yo no me dé cuenta Es más Lo voy a seguir Y lo voy a encontrar Con esa ¡Ajá! Así te quería encontrar Sin vergüenza ¿Qué pasa? No, nada, nada ¿Y tú qué andas haciendo aquí? A tres tortillas venía No te tardes, amor ¡Ya se fue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo muerda! 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 Licencia, por favor ¿Te gusta? Sí, sí, claro Algo anda mal Tarjeta del coche Y arma de juego porta Abre el baúl ¿Y ese soldado? ¿Por qué lo anda ahí? Mucho habló Todo en orden, caballero Puede irse ¿Dónde estará mi marido? Atilio Atilio Amor Bebé No ¿Te moriste? ¡Despierta, Atilio! ¡No me puedes hacer esto! ¡Háblame! ¡Despierta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Puta ¿Qué te pasa, loca? Estaba durmiendo Ah, ¿con que estabas durmiendo? ¡Andate a las tortillas! Voy, voy ¿Y ustedes qué? Suscríbanse Si no quieren que los moje también Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que hay por TikTok Que por favor ¡Acertado! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta, eh Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Recibir un paquete en las películas Eh, Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C Que pedí ayer Eh, Modra ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Oh, lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonaghyu Uh, sí Hola Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, eh Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá ¡Que son la E! ¡Pues, te verás que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen ¡Ah, lánzalo por la valla que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Cuando tu abuela hace un directo ¡Ay, a ver cómo es esto! ¡Hola! ¡Gonzá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué vida, cariño! ¡A ver, estamos haciendo un directo! ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! ¡Ay, si es que no veo! ¡No veo! Herminia 49 se ha conectado ¡Anda, esta es la mujer del Paquito! ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¡Gonzalito! ¡Aquí está en medio! ¡No me pegue! Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo ¡Calla! Y había un señor ¡Qué bueno! ¡Calla! Y el otro día, de verdad, es que... ¡Agui, va! ¡¿Qué?! ¿Me das una pipa? ¡Toma pipa, hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente ahí viendo esto, cariño? ¡A ver! ¡Cuatro! ¿Ah, cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja ¡Oye, Gonzalito! ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¡Que lo han puesto en el chat! ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? ¡Oye, me cago en todo! ¿Cómo que le he puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Aaah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? ¡Ahí! ¡Ahí! Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta Date la vuelta Vamos a ver el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eukaryotas No, no La eukaryota La eukaryota y las prokaryotas Bueno, y aquí tenéis un dibujo de la férula que hemos hecho Las células Las células No están enteras No me vas a rir Pero el señor no ha sido El señor no ha sido Pero el señor no ha sido Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta Date la vuelta Hemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eukalipto No, no Eukatriota La eukatriota Y la prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo de la férula Que hemos hecho Las células Las células Las antenas No va a rir Pero el señor ha sido El señor ha sido Pero el señor ha sido ¿Qué? 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 Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga cariño Levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi Qué ganas tengo De empezar el curso nuevo Además voy a hacer Un montón de amiguitos Y voy a sacar Súper buenas notas Y si ya verás Qué guay quiero Pues corre baja Que ya te he preparado El desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, silo Esto para que te lo lleves Al cole, ¿vale? Con la cajito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caja de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡RULAS! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Tarde Tarde, como siempre No, no, no No te preocupes Que yo al colegio ese No, no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Has ido al colegio Como que yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carraquille De la... ¿Qué es eso que pita? Ostras, tromboguerle a RULOS Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, RULOS Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye, oye Tiren la RULOS Ay, mamá Mi, mi cruz Trombo, mi cruz Por esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonsa! ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá Que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco-choco-choco-choco-tete Y bueno, pues eso Entonces Nos están insultando Gonza Quitando a mí Me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira la que has hecho Martinuki Madre, tú Tú, Cristian Nos echamos unos bailecitos Aquí para la gente En el directo Tú Cristian Dime tú A ver, te vais a flipar tú El bailecito del Tres, ni truco Un, dos, tres, sí Tres, que truco, truco Tres, que truco, truco Jonathan A punto 26 Que bailamos mazo de mal ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el enchufo! ¡Haga el enchufo! ¿Qué? ¡Haga el enchufo! Cuando vas al dentista Con tu madre ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya ¡Mamá! Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y no, habríamos de preguntar Pues cuánto valen los braques estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho O sea, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores a qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío Tiene razón Además son mucho mejores Que los braquets Tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces Os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Cuando pides comida por teléfono No lo cogen Joder, macho ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? Sí Hola Quería hacer un pedido Para traer a casa Sí, espera un momentito Que no te veo Rafael Bajó todo el poquito La música Que no iba al cliente Sí, dime Sí, quiero hacer un pedido Para traer a casa ¿Qué quieres un pan Con masa? No, 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 no Un pedido Para traer a casa El pan con masa Yo te lo puedo hacer A casa A casa Vale, perdón Es que no te escucho Rafael La música Perdona, tío Que no te escucho A ver Comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí Mira Sería una pizza Cuatro quesos Cuatro quesos Rafael Una cuatro quesos Y una pizza De jamón Sin queso Pizza de jamón Con queso Jamón con queso Rafael No, 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 no Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón Con mucho queso ¿Qué no? Dios mío Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¿Qué no, tronco? ¿Me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? Mira, ya no quiero nada Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Qué? ¿Cuál es el baile favorito Del tomate? No lo sé La salsa Que no es el profesor Ariel y Paula ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Escucha, escucha ¡Qué guarro, tío! Gracias a todos